Bueno, a ver si ahora sí. Ahí vamos, en vivo. Para el grupo que más navega y que más lejos llega. Expedición Puerto Iguazú. Ahora sí, espero que no se corte. Bien, ya estamos más cerquita del puente. Estamos arribando a la triple frontera. Argentina, Paraguay y Brasil. Estamos re contentos. Teníamos ganas de llegar porque... Ah, bueno, ahí nos vamos. Hola Fernando, hola Oscar, hola, hola, hola a todos. Hola, Vero. Estamos re contentos. Estamos cansados, pero felices. Los últimos tres días fueron bastante complicados. Ya vamos a contarles los detalles. Ahora es disfrutar este momento. Que hace años venimos esperando. Hola Mariano, hola Hernán. Ahí saludan. Ahí viene el viejo almacén. Gracias, Hernán. Estamos felices. Estamos felices. Costó mucho, mucho, mucho llegar. Mucho. Mucho. En todo sentido costó mucho llegar. Pero bueno, acá estamos. Ya en el 2018, cuando vinimos a Asunción, nos quedamos con las ganas de hacer esto. Y bueno, la pandemia y todo lo que todos sabemos fue demorándolo. Y acá estamos. Solamente tuvimos que ponerle fecha y salir. El puente hace rato que lo venimos viendo y parece que ahí ya estamos, ya estamos. Pero no. Bueno, ahí se ve una rueda gigante. Estimo que antes del puente, donde está el río Iguazú, vamos a estar amarrados ahí en el pontón de los catamaranes. Pues, pegadito a ese famoso barco grandote que habían traído para hacer casino. Hola, Ana. Beso enorme, Ana. Beso a Jessy. El día, por suerte, inmejorable, pero nos hemos comido cada tormenta y cada lluvia. Terrible, terrible, terrible lo que ha llovido. Que bueno, por un lado mejor porque ayuda a que el río suba a su nivel. Pero bueno, siempre decimos marzo, abril, son meses divinos y la mitad de los días nos ha tocado lluvia, un mal tiempo. Pero bueno, acá estamos. A ver si llega el río Iguazú. Parecía que ya estaba acá y se aleja. Bueno, siempre los últimos kilómetros como que te van corriendo. Bueno, boya ni hablar, boya no existe. Pero siempre se retrasa. Como les decía, hoy salimos a las 8 de la mañana. Nos quedaban a ser solamente 47 kilómetros. Y bueno, todavía hay una parte en que el río se cierra muchísimo. No sé. Puede ser como allá en Buenos Aires, el canal Arias o un poco menos, miren. Y corre el agua, corre, que no podíamos venir a más de 4 kilómetros por hora. Terrible, terrible. Y eso que Héctor lo apretó un poco al motor, pero igual, no había caso. Ahí estamos, ¿eh? Como les decía en el otro video, este puente une Foz de Iguazú con la ciudad de Presidente Franco en Paraguay. Atrás, los edificios que se ven atrás es Foz de Iguazú. Y bueno, calculo que cuando viremos para el río Iguazú, veremos el puente internacional. La verdad no lo sé. No lo recuerdo. Pero bueno, acá estamos. Les cuento que hace... Vengo diciendo que hace 3 días fue bastante estresante la navegación, porque ayer no, antes de ayer, en dos oportunidades nos subimos arriba de unas piedras. Y bueno, por suerte sin daño, por eso estamos acá. Pero fue bastante bravo el momento. Y bueno, pero lo pudimos sacar con Héctor, con el auxiliar, viendo la piedra por debajo del agua. Yo arriba en el fly con el timón. La primera vez salimos así solos. Y la segunda, bueno, Héctor buscó y con el auxiliar y la ayuda del viejo almacén salimos. Pero bueno, fueron dos momentos que... Que guau. Por suerte, el casco aguantó y el quillote también. Tenemos quilla corrida para los que no lo saben y la hélice está protegida. Si no, bueno, hubiese sido otro al cantar. Che, no llego más. No llegamos mal, Iguazú. Bueno, ahí está Ringo, el viejo almacén. Y bueno, ahí está un campeón, Ringo, un campeón. Sí, donde está ese edificio, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí ya estamos llegando casi a la boca del Guazú. Gracias, Ana. Beso a Mario y a Jessy. Pronta recuperación. Bueno, no sé qué más contarles. Es la parte que más corre. Sí, corre mucho. Mucho. A ver, le voy a preguntar a Héctor. Héctor, ¿cuánto decís que corría en la parte que más corría? Y tuvimos partes de cuatro y cinco nudos. Cuatro y... Nudos. Nudos. Cuatro y cinco nudos en contra. Fue muy angosto el río, profundo. Tenía 40 metros. Y corría todo por ahí. Claro. Se hizo muy angosto, 40 metros de profundidad y todo corría por ahí. Hola, Matías. Bueno, acá la costa paraguaya. Y bueno, vamos, Río Iguazú. Vamos, vamos, vamos. Hola, Pitu. Uy, gracias. Qué manso que es el río Uruguay. Qué manso, nada que ver a este. Este es bravo, este. Hay piedras que aparecen en la mitad del río con la altura que estamos. Es terrible. Y los remolinos. No se ha picado. Hemos tenido viento, pero es verdad, como hay selva. Miren ustedes cómo es selva. Ahora está poblado selva, todo así. Entonces no se llega a picar el río, pero hay unos remolinos. Hay 60 metros de profundidad. 70 metros ha marcado la ecosonda. No sé si pueden ver ustedes el agua. Y hay zonas en que los remolinos te hacen bailar todo el tiempo. Vero, abrazo enorme, Vero. A todos los chicos de la cena de los miércoles. Gracias por estar. Gracias a todos los que nos han acompañado en todo este trayecto. No sé, desde que salimos, la despedida, en San Nicolás de los Arroyos, San Luis, a los chicos de Villa Constitución, en Rosario, en Paraná, Emiliano, en Goya Gladys, en La Paz, en Corrientes, Rubén, Esteban, Martín de Chaco. No sé, el chico de paseos por el Paraná, Eduardo, creo que es. Qué sé yo, al Enituzaingó, al señor de la isla Pipé, en Posadas, Armando, al Mono, a todos, todos, todos los que nos han ayudado. La verdad que más que nunca es navegando con amigos, más que nunca. A Marcos, a Marcos Portillo, que es nuestro corresponsal hace años en Puerto Iguazú, y ahora está con nosotros. ¡Marcos, levantá la mano! Ahí está Marcos. Así que, a ver qué dice Hernán. Hermoso viaje, hermoso, hermoso. Espero no haberme olvidado de nadie, pero gracias a todos, a todos los que nos han ayudado, a todos los que nos han ayudado desde el agua y de tierra, con consejos, con track, con información, con logística. A Jorge, en Posadas, que nos ha llevado a pasear por Posadas. A Luis, también, del Náutico de Posadas. Terrible, terrible, nos han llevado a pasear, nos han llevado al supermercado, nos han traído combustible, no dejan que tomemos un remis, nos llevan, nos traen, nos aconsejan, nos agasajan, nos miman. La verdad, estamos felices, felices. Ahí va, ahí se ve, ahí se ve el río Iguazú. Gracias, Mirta. Besos. Raúl. No sé si pueden ver ahí el agua, cómo borbotea. Es terrible, terrible. Les digo que a veces, bueno, nosotros los que navegamos sabemos que no es subir al barco y tomar sol, pero los que no tienen idea, algunos de las familias o amigos que no son del río, y no te aburrís, ¿qué te vas a aburrir sin estar...? ¿Qué? Llegamos a la triple frontera. ¡Sí! ¡Pará! El listo paraguayo, donde están las banderas. El listo brasilero, pintado de verde y amarillo. El viejo almacén, sí, el compañero. ¡Sí, sí, sí! Y ahora, después de esta navegada, ¿a dónde vamos? ¡No! ¡Al pantanero! ¡No! ¡No! Para variar, todavía no llegamos y ya está hinchando con otra cosa, Héctor. Pero bueno, va a ser tema de discusión. Acá podemos ver cómo se une el agua del Paraná con el Guazú, cómo cambia de color. El río Paraná y el río Guazú. No sé si se aprecia. ¡Hola, mono! ¡Gracias, gracias, gracias por todo allá en posadas! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí se ve bien! ¡Ya dimos aviso a prefectura! ¡Vamos! ¡Ahí está el puente! ¡Triple frontera! ¡Navegando con amigos! ¡Tantas horas de escritorio plasmadas acá! ¡Tanto estudio! ¡Ahí está el puente! ¡Allá arriba están las hijas de Marco filmando! ¡Hola, Gabriel! ¡No tenemos bocina en el Fly! ¡Por eso tenemos silbato y corneta! ¡Brasil! ¡Paraguay! ¡Argentina! ¡La triple frontera! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah! ¡Armando, gracias! ¡Gracias por tanta ayuda! ¡Gracias, sos el señor Track! ¡Gracias, Armando! ¡Pablo! ¡Pegüen, Silvia, Guillermo, los queremos! ¡Gracias por estar! ¡Gracias por todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estamos! ¡Río Iguazú! Bueno. ¡Guau! Bueno, ahí vamos, al pontón donde atracan los catamaranes. Así que a lo mejor en algún momento, si TN enfoca, saldremos en TN, a lo mejor. ¡Vamos a ver! Ahí está el barco grandote de... Es el que iban a hacer casino. Así que bueno, acá estamos. ¡Hemos llegado! ¡Le hemos llegado! ¡Che! ¿Cómo es? ¡Le hemos llegado! ¡Le llegamos, señor! ¡Le llegamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vejo almacén! ¡Vejo almacén! ¡Terrible, terrible, 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 terrible! Sí, sí, atento, Héctor. ¡Está más atento que nunca! ¡Re contraestresante en tus últimos días! ¡Vimos momentos complicados, pero bueno, por suerte, zafamos bien! ¡Ne, esperamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos a con! ¡Vamos! ¡Vamos a Común! ¡Vamos a Común! Y cambió el color del agua Hola lagarto, ¿cómo están? Serán dados los saludos del viejo almacén Ahí viene el viejo almacén Ya llega, ya llega Vestido para la ocasión el viejo almacén Que prefectura lo ha bautizado Desde Goya que le vienen diciendo almacén viejo Envía de viejo almacén No hay manera de que entiendan que no es almacén viejo Sino que es viejo almacén Ahí está María Camila No hay manera de que entiendan que no es almacén Bueno amigos Los voy dejando Porque ya ahora tengo que ayudar En el amarre Y bueno Acá estamos Llegamos Les mando un beso enorme Gracias a todos por estar Los queremos Y más que nunca navegando con amigos Otra vez un agradecimiento enorme A todos los amigos que nos han ayudado A lo largo de todo el río Paraná Obviamente a la familia Que ha estado con nosotros A los chicos A mi mamá, a todos Así que bueno Beso enorme a todos Chau chau No cortes Queremos ver como amarren Bueno a ver Ya vamos a amarrar directo Si Ahora pasamos ahí cerquita del Del barco grande Y nos amarramos Esto es acá Donde vamos a amarrar Adelante del barco este Si La otra que va acá No cortes Bueno no corto Estimo que vamos a estar acá Siete días Y bueno Empezaremos a bajar de a poquito Gracias Fernando Nos faltó el dron Nos faltó el dron en este viaje Pero bueno Ahí se puede ver la costanera No sé si llegaron a Hoy subí unos videos De unas cascadas Que se ven sobre el río Alucinantes Infinidad De ese tipo de cascadas De saltos Más grandes Y más chicos Que hemos pasado Una belleza Que se ven sobre el dron Viste que belleza Te van sorprendiendo Vas navegando Y te vas sorprendiendo Así como te sorprenden Los altos Te sorprenden las piedras Te sorprende la profundidad Te sorprenden los remolinos Te pegas cada susto Que mamita No, no, no Prefectura no ayuda A amarrarnos Sí Armando Pero no hay agua En el Niacunda Ahí para entrar Ni en ese Ni en el de Yasi No con los barcos Por lo menos Terrible el barco grande este No, tenemos dos banderas La argentina Y la paraguaya Porque La de Brasil Vamos a ver Si la conseguimos Acá en En Puerto Iguazú La de Paraguay La teníamos Y nos costó un montón Conseguirla Del viaje Que hicimos Con la libertad En el 2018 El catamarán Que es de paseo De acá Lo cruzamos Antes de salir De posada Después de salir De posadas Aparentemente Fue a Astillero Allá Por lo que se ve Es catamarán Del lado Brasileiro ¿Va? Sí ¿Ves? Sí 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 Raúl, no nos pareció que había suficiente agua para el salto vamos a ver igual si vemos con mayor detenimiento en la bajada porque sinceramente hoy queríamos llegar ya es como que había que llegar, 42 días nos llegó así que a la bajada vamos a parar en algunos lugares obviamente que nos han recomendado y que nos gustaron y bueno, así que ahí estamos bueno, ahora sí los voy a dejar, les mando un beso enorme y nos vemos en un ratito seguro chau, chau, chau 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 chau